En este botón hay algo muy bonito llamado mods para Geometry Dash, que son cosas que me emocionan mucho porque me recuerdan a mi época cuando yo modiaba el Dark Souls. Y antes de empezar, recuerda que si quieres ver más, puedes suscribirte, darle like, hacerte miembro y todas esas cosas. Así que quiero ver qué tenemos por aquí, pues qué se ha inventado en la comunidad, como por ejemplo esto, antilobotomía. A ver, deshabilita las caras de dificultad, defectos de sonido y canciones que cargan en niveles relacionados con lobotomía. Ok, ¿qué? Tengo que reiniciar el juego, mier... Ok, ya pasaron 30 años, se me reinició el juego, se me descargó correctamente al parecer. A ver, si yo le doy ahora a Enable, se supone que está activado. Y tengo que volver a reiniciarme. Ok, es la tercera vez que reinicio el juego y ahora sí supuestamente está todo activado. Tengo que probar esto, a ver, si busco aquí lobotomía, o mejor dicho lobotomy porque lo hace pura gente gringa esto. A ver, si yo ahora busco lobotomía y level easy. A ver, ¿esto es una estafa? ¿En serio? Ok, como 9 de cada 10 niveles aquí son estafa, voy a probar con el verdadero nivel de lobotomía. De hecho, como dato curioso, nunca subí este nivel porque mi PC apenas puede aguantarlo. Entonces, pues, nada. Ahora mismo siento que esto me está yendo como a 20 FPS, tengo miedo. ¿Y por qué salen caras de lobotomía? El modo está fallando. Chadalguen, ayúdelo. Oh, no. Creo que el mod no funcionó. ¡El mod no funcionó! Ok, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Animated Profile Icons. Animated Icons. A ver, ¿qué más hay por aquí? Better Post. ¿Qué es esto? Better Post. Oh, o sea que esto te da más información cuando pausas un nivel. Lo quiero, por favor. Genial, ahora tengo que volver a reiniciar. Ok, no tuve que reiniciar dos veces para instalarlo, lo cual está bien. Pero quiero probar, a ver, ¿qué tal es esto? Si yo le doy a pausa. Ok. Wow. ¿Qué es esto? ¿Un panel espacial o algo? Tío, ¿qué es todo esto? A ver, tenemos las quests. ¿Cuánto dura en salir una nueva quest? El volumen de las cosas. La información de nivel. Tío, ¿pero le va a sacar la IP aquí también o qué? Aquí no está la... Y aquí yo no sé si está la dirección de mi casa también. Eh... Bueno... Gracias, supongo. No tengo palabras, en fin. Siguiente. Tío, me encanta porque estas cosas son como que estás jugando un juego completamente diferente. Better Menu. Todo lo que tenga. Better. Y una característica es que lo van a llevar al máximo. O sea, va a ser una cosa ridícula. A ver, lo voy a instalar, pero no voy a reiniciar de una vez. Sino que voy a instalar unos cuantos más para poder reiniciarlos. Y así poder probar varios a la vez. Porque si no, no me va a dar el tiempo. Better Info. Tenemos otro Better. Adelante, por favor. Copyright Remover for Main Level. O sea, que te quita el copyright de las canciones principales. Por favor, ¿dónde has estado toda mi vida? Estoy encontrando cosas que David habría encontrado hace 5 años, te lo juro. Acabo de encontrar un mod que es estúpido que no esté en el juego. Monedas en el menú de pausa. Porfa. Ok, algo que estoy viendo es que la mayoría de los mods, o muchos, son simplemente para esconder cosas que nadie quiere. Como por ejemplo, esconder el botón de perfil, esconder los íconos bloqueados, esconder las listas, esconder el botón de Newgrounds, esconder el botón de More Games, esconder el logo de Robtop. La persona que hizo el juego. Ok, creo que ya fueron suficientes mods. Voy a reiniciar el juego y a ver qué tal me va. Creo que a primera vista esto se nota que le metí mods. Entonces, a ver, si ahora vengo aquí, oh, tengo un botón de No Copyright. Si lo activo me imagino que la canción ahora vendrá sin copyright. A ver, ¿cómo uso esto? Ayuda. Ok, entonces esto se supone que no tiene copyright, pero no me voy a arriesgar. Aquí puedo poner un montón de cosas, veo cuál es la canción, puedo... Oh, puedo elegir quitar esto, qué útil. Puedo bajar aquí, puedo editar el nivel. Muy bien. Y lo que yo dite aquí, ¿se guarda el nivel normal? A ver. Ah, claro, no se guarda. Ajá, qué bien. Qué bien todo. Ok, siguiente. A ver, esto por alguna razón está más oscuro y creo que no hay nada más por aquí. En los iconos aquí no hay nada fuera de lo común. No instale ningún modo así. Esto, aquí me sale el Weekly Demon y el Daily. Aquí tengo mis niveles guardados. Aquí puedo buscar niveles. Es todo muy conveniente. Y esto se ve súper feo. Creo que lo voy a desactivar. Aquí puedo elegir... A ver, si vengo aquí... ¿Qué? Eh... Sí. Si yo le doy a alguno de estos botones, ¿funcionará? Ok, sí, sí funciona. Pero qué... Creo que voy a comenzar a desactivar algunos... Algunos mods. A ver. Ok, si este video es muy apoyado, voy a proponerme a hacer un video descargando todos los mods que hay aquí. Aquí tiene que haber más como de 80 mods. Pues si esto es muy apoyado, voy a hacer un video descargándolos todos y probándolos. A ver si mi juego por fin termina de explotar. Pero bueno, ahora quiero enseñarles todos los mods que me descargué y cómo los voy a usar. El primero que tengo es este, que lo que hace es poner el juego automáticamente en prioridad alta en mi PC. Porque pues, si la pongo en baja, no corre básicamente. Luego tengo esta de BetterPost, que lo que hace es básicamente que cuando yo pause me muestra aquí hasta la información de dónde vive el creador del nivel. O sea, esta cosa es súper útil, te permite hacer un montón de cosas diferentes y pues sí, básicamente hace eso. Después tienes este de BetterMenu, que lo que hace es que tu menú se vea así, mucho más limpio y mucho más... Oh, mira, el botón de Daily. Mucho mejor. Luego tenemos el BetterInfo, que lo que hace es ponerle más información a todo lo del Geometry Dash básicamente y a poder enseñarte muchas más cosas. Luego tienes esto para que te enseñe las monedas que te faltan en el menú de pausa. Creo que esto no lo tengo, creo que sí. Luego tengo este para poder copiar el idea de las canciones. Yo vengo aquí a recientes y pues puedo copiar el idea de cualquier canción. Tengo que volver a cambiar el color de esto, deme un momento. También tengo otro mod que si le doy a una tecla especial... También tengo otro mod en el que si le doy a una tecla especial me aparecen todas estas configuraciones, muy bonito todo. También tengo otro mod que hace que las páginas tengan un gradiente con el color del jugador, lo cual me parece bastante bonito y pues... Queda bien con algunos colores, con algunos otros no, tú decides. Ok, este tiene que ser el mod más famoso de todos y se llama BetterEdit. Hace básicamente que el editor se vuelva bueno. Ok, primero que nada cuando entramos al editor te muestra esta cosa, que te muestre las cosas que cambiaron. Así que muy bien por eso. ¿Qué? Eh... Ok, muy bien. Bonita anim... Bonita animación, no sé hablar. Ok, por alguna razón el fondo se me puso en negro. Tengo miedo, ayuda. Ok, ya volví a la normalidad. Este cuadro no sé para qué... ¿Por qué se veía así? ¡No entiendo nada! Ok, no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando. A ver, si yo vengo aquí e intento... ¿Qué? ¿Qué es todo esto, por favor? Ay, por lo menos esto está normal. No entiendo nada de lo que está pasando, te lo juro. ¿Por qué el juego no responde? ¡Wow! Ok. Estas son muchas, muchas fuentes. Muchas gracias. Ok, a ver, ¿puedo controlar la cantidad de cuadros que hay? O sea que sí. Ok, ¿puedo controlar la cantidad de cuadros que se muestran? O sea que si yo, por ejemplo, pongo esto en 120, aquí un cuadro va a ser muy pequeño. Pero si yo lo bajo a 3,25, esto va a tener muchísimos cuadros. Dios, me duelen los ojos. Ok, mucho punchar. En conclusión, no entendí absolutamente nada. Luego está este botón que me permite desaparecer y reaparecer el menú. Lo cual me es bastante útil. Si, por ejemplo, estoy jugando y quiero enseñarles algo, puedo simplemente ocultar todo y enseñarles lo que les quiero enseñar. Y por último, creo que estaría el hecho de que si ahora yo me pongo en modo práctica, va a haber un texto arriba a la izquierda que te va a enseñar por dónde estoy practicando y desde dónde vengo. Y creo que eso sería todo realmente. Como dije, quiero hacer un video en el cual pruebe todos los mods que tiene esta cosa. Pero pues eso será si veo que esto de aquí es muy apoyado. Y pues ahora por lo menos tengo algunas herramientas con las cuales el juego se me hará un poco más divertido y un poco más cómodo. Así que mi veredicto final es que si tienes una PC, por favor, instálate esto. Es bastante fácil de usar y pues te hace la vida más simple. Pero bueno, eso fue todo. Gracias. Adiós.